Desde que te fuiste No puedo negar Que me va mejor Ahora que no estás A veces te extraño Te quiero hablar Olvídalo todo Y volver a pensar Cuántas veces me hiciste sentir Que no valía por nada Por nada, yeah Mientras tu boca decía Que no me cambiaba por nada Por nada, yeah Tanto jodiste con mi mente Que ya no confío en la gente No puedo ni tomar ni vacilar Siento que alguien quiere joderme Tanto jodiste con mi mente Me lo dañaste lentamente No paro de pensar en qué pudo pasar Pero lo veo tan evidente Desde que te fuiste No puedo negar Que me va mejor Ahora que no estás A veces te extraño Te quiero hablar Olvídalo todo Y volver a pensar Y volver a pensar Cuánto tiempo me costó entender Que nunca te adivinar Que nunca te adivinar Te adivinar Porque te fuiste No puedo negar Que me va mejor Que me va mejor A veces te extraño Te quiero hablar Olvídalo todo Y volver a pensar No puedo negar No puedo negar Que me va mejor No puedo negar 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 No puedo negar